Miguel Ángel Osorio Chong, senador, ahora que eres senador independiente, buenas tardes, ¿cómo estás Miguel? Buenas tardes Joaquín. Es que como me informé a usted hace un momento, 250 militantes del PRI, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Eluvia Mayorga y Claudio Ruiz Macié, se han ido de este partido. Sí Joaquín, después de hacer todos los intentos de diálogo político para que dejara la dirigencia a quien lo ha hecho mal y lo ha llevado al peor momento de su historia, después de haber hecho todo el camino legal, ir ante los órganos internos y por supuesto al INE y al Trife para evitar la prórroga de su mandato, que malamente se lo concedieron, pues hemos decidido renunciar en un acto de congruencia, en un acto de dignidad política, como lo piensan esos cuatro senadores, lo piensan miles dentro del país, a lo largo y ancho. Los que viste hoy, más de número que manejas, te quiero decir que vienen de todos los estados de la República, exdirigentes, ex legisladores, en presidentes municipales, en activo, jóvenes, muchos jóvenes, porque están iniciando estos ataques que se vayan los de siempre, no, perdón, estamos siendo la voz de muchos jóvenes que creyeron en un instituto político que los ha decepcionado y que hoy prefieren dejarlo. Acaba de decir el presidente del PRI que se fue lo peor, o sea, ustedes, y se quedó lo mejor, o sea, él. Bueno, pues hay que llamarlo a cuentas, y no exactamente de tu servidor, sino de lo que piensan en él en Campeche y de los resultados que ha tenido en la dirigencia del partido, la peor de la historia. Ha perdido todo, absolutamente todo, y el cinismo de decir, además, que en la pasada elección donde se perdió el Estado de México, dice que le fue bien, suma la votación del Estado de México y la de Coahuila, y entonces tuvieron más votos que el gobierno, vaya, que su partido del gobierno. No, 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 se perdió el Estado de México, el Estado más grande del país, y eso es por su imprudencia de no haber permitido que saliera en buen momento la candidata, Alejandra de Morales, una gran candidata, el no haber permitido que se desarrollara bien el proceso y hacer un escándalo político en pleno proceso electoral, hayan ensanado a la República, que impactó, por supuesto, en la elección del Estado de México. Su imprudencia, su falta de congruencia, sus mentiras, pues han llevado a la derrota en los municipios, en las diputaciones locales y, por supuesto, en los gobiernos de los Estados. Pero, a ver, ¿pero ahora ya está en este frente opositor? ¿En qué frente opositor? Bueno, en esta alianza por México. No, bueno, pues él sigue ahí como dirigente, los otros partidos están ahí sentados con él, no saben y no quieren entender también el daño que está haciendo a esa alianza, y lo más importante, aquí he estado sentado contigo, y lo he dicho en muchas entrevistas, les va a volver a fallar. Les falló el año pasado, les falló en temas legislativos, les falló en acuerdos, y les va a volver a fallar al tiempo. Pero nosotros no podíamos seguir siendo parte de un partido en el que él es el dirigente y que, por supuesto, va a hacer acuerdos con quien le conviene a él, a sus intereses y a su protección personal legal. ¿Por qué? Pues porque ha habido señalamientos desde el punto de vista legal, en el que hay procedimientos, y, bueno, pues le interesa mucho estar protegido con lo que le da el ser legislador y, por supuesto, también el ser dirigente y el poder promover a sus amigos, a esa camarilla, y no verdaderamente a los militantes que tienen una vida política activa, que son líderes, que son reconocidos en la comunidad, y solo a los que a él le interesa. A ver, Miguel Ángel, ¿no están dando un salto al vacío? No, creo que es un acto de congruencia, creo que es un momento apropiado. No lo hicimos antes, Joaquín, porque efectivamente yo no quería intervenir en la elección ni del Estado de México ni de Coahuila. Es una imprudencia haber hecho lo que hizo él, y nosotros no queríamos ser parte de eso. Tenemos que esperarnos al resultado, tenemos que esperarnos a ese momento. Y ahora, antes de que lo abandonen muchos y muchos y muchos miles de peristas, pues preferimos hacerlo nosotros, acercarnos a ellos y dialogar con ellos, porque si no tienen a dónde acudir, pues entonces van a poderse ir incluso a lugares a donde no queremos que se vayan. Entonces, creo que eso nos va a permitir estar cerca de ellos, dialogar con ellos, y encauzar, encauzar lo que le convenga al país. Ahora, este grupo que se llama... No, no, no hay todavía un nombre, fue, insisto, un acto de congruencia por México. Bien, hablando de congruencia por México, se puede llamar, ¿no? Sí, sí, sí. Dime, ¿qué van a hacer para las elecciones que vienen, para todo este proceso? Porque obviamente que no van a ser candidatos al Senado por el PRI, están fuera. Sí, no, no podemos serlo legalmente. Eso habla con toda claridad de que no estamos buscando un puesto, una posición. Joaquín, se puede hacer muchas cosas por el país en la política, y yo lo he hecho en la oposición y sin ninguna posición, en la oposición y sin ninguna posición, trabajo por el país. Y lo voy a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo juntos. Ahora, la bancada del PRI pasa de tercera fuerza a cuarta. Sí. Y el movimiento ciudadano pasa a la tercera. Tercera y puede bajar todavía su posición el partido. ¿Cuándo eran 13 menos 4 quedan 11? Perdón, quedan 9. Quedan 9, pero más bien lo importante en este tema es qué tanto es fundamental esa bancada para el funcionamiento del propio Senado. O sea, me refiero para el debate, para comportarse como oposición. Bueno, pues es lo que hay que pedirles cuenta. Nosotros hemos sido congruentes. ¿Pero quién les va a pedir cuentas? Yo sí creo que en este debate abierto, público, en el que los propios medios les dicen, oye, pues usted dijo ayer que no iba a votar por esto y ahora resulta que su dirigente le dijo que sí. Sí, pues es lo que hay que por lo menos señalarlo. Yo te quiero decir que nunca hice un acuerdo con el gobierno, nunca me reuní con ellos, nunca, nunca hice algo inapropiado que lastimara a los intereses de mi partido. Y hay que preguntarles a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿A él? A él particularmente y a los que le siguieron en estas decisiones. ¿Por qué tú crees que se han reunido con el gobierno? ¿Cómo? No solo lo festejan y lo hacen público. Él y algunos legisladores. No es malo juntarse con el gobierno. Lo importante es qué haces después de que te juntas con el gobierno. Y yo creo que han tenido decisiones en votaciones. ¿Qué hizo Alejandro Moreno después de reunirse con el gobierno? ¿Qué casos sacó a favor del gobierno? Pues creo que hay que hablar del tema de la militarización. Hay que hablar que... Sí, porque la iniciativa fue del PRI. Sí, y de alguien cercano, que después ahora ya está en el Tribunal Superior de Justicia en Durango. Ah, sí. Pero era de la bancada, era cercana a Alejandro Moreno. La conozco, perfecto. Y la verdad, lamento que se haya prestado a este acuerdo que tuvo Alejandro, que de repente, firmado con el PAN y con el PRD, de no ir en ello, después les salió el protector de esta iniciativa y fueron y votaron con ellos. Y por eso les digo a la oposición, a los otros partidos, tengan cuidado, les va a seguir mintiendo. Pero ya es una decisión de ellos. Ahora, ¿pero qué van a hacer ustedes? Primero, necesitamos platicar, vamos a recorrer el país. Van a hacer una bancada, ¿no? Nosotros vamos a decidir. Hoy somos legisladores independientes, así se denomina, y tenemos de aquí a septiembre para tomar una decisión qué hacemos adentro del Senado. Pero hoy, en el momento político del país, lo importante es qué hacemos fuera del Senado. Creo que es fundamental acercarnos con la gente, ir a los estados y encauzar para lo que le sirva al país, no a los intereses de un... de ese tipo de liderazgos. Bien, Miguel, pues vamos a ver qué es lo que pasa y te aprecio mucho que hayas venido. Todo lo contrario. Muchas gracias. Siempre es de estar aquí. El senador Miguel Ángel Osorio Ochoa, senador punto, independiente, ¿sí? Sí, es la denominación. Pero con mucha dignidad y muy congruente con mi actuar en toda mi vida pública, Joaquín. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es, le decía Miguel Ángel Osorio Ochoa, quien esta mañana, le reitero, con Herubiel Ávila, Nubia Mayorga y Claudio Reyes Macías han renunciado al PRI con otros 250 más. Ah, eran como 400... Otros 400 militantes. Y muchos dentro del país. De ese partido. Gracias, Miguel Ángel Osorio Ochoa.